Santiago Gómez, en lo que debe saber, explica la encrucijada de Mirta Vásquez como la presidenta del Consejo de Ministros. Se analiza su desempeño en el cargo y también el perfil que ella tiene como profesional. Si su perfil finalmente está contribuyendo o no a Alba Perga corresponde al lado del presidente de la República. Tengamos en cuenta que ella, evidentemente, no es de alzar mucho la voz. ¿Esto ayudará al presidente de la República? Vamos a verlo. Un mes y medio de Mirta Vásquez como premier, como jefa de gabinete, como la número dos del gobierno de Pedro Castillo. Pero son más dudas que certezas las que va dejando en el camino. ¿Cómo es la relación entre la abogada Cajamarquina y el presidente? ¿Es una premier activa o está más bien presa de su complicado cargo? En este video revisaremos la labor de Mirta Vásquez e intentaremos explicar si su presencia está ayudando o no a sacar a flote la gestión presidencial. Empezamos lo que debes saber. El perfil moderado de la premier fue puesto a prueba cuando apenas tenía tres días en el cargo. En el Congreso la reforma de la cuestión de confianza avanzaba. Y finalmente el pleno pasó por insistencia a esta cuestionada norma. Un primer pulso con la oposición que Mirta Vásquez perdió y que solo respondió legalmente ante el TC. Las dificultades iniciales continuaron con dos semanas de protestas sociales en zonas donde el gobierno tiene amplio respaldo. Vásquez mostró reacción rápida para contener el desborde en las regiones, mientras en Lima el ministro del Interior empujaba al Ejecutivo a otro escándalo. ¿Tú me estás haciendo bien? ¡Lo estoy haciendo solo! No por mucho. Vamos señores, eliminemos a esta cosa. Señor ministro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Esta vez la premier dio una respuesta política y jugó su carta más arriesgada al plantearle al presidente una definición clara. O se iba Barranzuela o se iba ella. Ahora puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja, la caja. Jalones de orejas. Magullada, la premier llegó a buscar la investidura al Congreso. En un momento de sinceridad nada usual entre los políticos peruanos, admitió que el gobierno de Castillo en su tercer mes no alzaba vuelo. Lo que conversamos de manera madura es que necesitamos partir, amigos. Necesitamos partir. Estamos realmente enfrascados y en un problema que no nos deja partir, por lo menos. La oposición le reclamaba acción, gestión, pero sobre todo orden en los ministerios. La premier ya había mandado un oficio a Barranzuela pidiendo explicaciones por la fiesta. Le seguirían otra carta al ministro de Energía y Minas, obligándolo a asistir a las reuniones con camisea. Y una tercera al ministro de Transportes para que sustente el nombramiento de una funcionaria con antecedentes policiales. Jalones de oreja públicos que contenían mensajes de control y orden, pero que también pusieron a Vázquez en situaciones incómodas, como cuando el ministro de Defensa le sugirió renunciar. La relación con Pedro Castillo. Pero aún con este zarandeo vía cartas, el frente interno se presenta como el más difícil para la premier. Por un lado, debe repartir responsabilidades entre los ministros y monitorear avances con el traje de bombero a la mano ante cualquier nuevo escándalo. Por otro lado, debe mantener saludable la relación con el jefe de Estado, que es de donde se desprende su poder. En esto último, la premier ha tenido gestos muy poco claros. Estuvo en la visita oficial a Bolivia, pero su ausencia fue notoria en el evento de los 100 días en Ayacucho. Momento que terminó opacado por el lío de los ascensos en las Fuerzas Armadas. Y allí Vázquez marcó otra distancia. Días más tarde volvió a lucirse con Castillo. Cortesía y protocolo. Si bien la mesura y la prudencia son admirables en un político, no parecen estar siendo de mucha utilidad a la premier en el escenario local polarizado. Donde los extremos terminan marcando agenda. Resolver esa encrucijada es el reto de Mirta Vázquez. Pero, ¿cómo mostrar fortaleza, mantener la cordura y cuidar las espaldas? ¿Todo a la vez? ¡Gracias!